Él es Señor, Él es Señor De los muertos resucitó Y Él es Señor Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Él es Señor Él es Señor De los muertos resucitó Y Él es Señor Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Toda rodilla se doblará Gracias.